Él es Iván Rodríguez, vecino de Curridabat. Este fue el momento preciso en que completó los mil metros en la carrera más antigua y tradicional de la UCR, la milla universitaria. Iván, de 46 años de edad, lleva un año entrenando en un equipo de San Francisco de Dos Ríos y ha participado de 29 carreras. Quise participar en la milla para vencer el tiempo y para ver cuánto era el tiempo que iba a ser. Y por lo que vi, el tiempo promedio fue 10.52. Es mi carrera número 29, de las cuales he hecho dos medias maratones, una de 15, una de 14, una de 11, subí ocho mogos. Luego de una mala praxis, este atleta perdió una de sus extremidades inferiores. Vivió ocho años consumido en una depresión muy fuerte, pero luego halló en el deporte una oportunidad para salir adelante. Y escogí el atletismo porque siento que esta disciplina es muy sociable y fue una de las cosas que me afectó cuando estuve en depresión. Era totalmente antisocial, no quería que me vieran, me daba vergüenza y ahora al participar en carreras he conocido muchas amistades y he hecho muchas amistades. Para Iván, el apoyo de su entrenador ha sido fundamental. En este momento ha sido la clave, la motivación, la motivación diaria. Iván es un muchacho que ya ha pasado por diferentes procesos en la parte de atletismo y lo más importante es que todos los días tiene una actitud fundamental. Él todos los días es positivo, es optimista. Que la discapacidad está en la mente, es un lema que todo mundo usa, pero creo que hay que ponerlo a practicar porque sí se puede. Iván demostró que no hay obstáculo en la vida que no pueda ser superado. Su sueño deportivo más grande es correr en una maratón en Estados Unidos o México. Y aseguró seguir entrenando para participar el próximo año de la milla universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias!